así es chicos así como están viendo después de unas partidas en infinite warfare y esa nuclear que no sé cuándo vaya a subir la verdad fue algo exquisito 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 en y lo grabé en 2.0 bueno ya no quise seguir grabando 2.0 lo cual no sé si si vayamos a poder sacar él el fondo que tenga en mis 2.0 sí sí estaría chido y si no pues ni modos ya no quise seguir en 2.0 y me aburrí de jugar infinite y dije por qué no quieren ir a black ops 3 y tratar de traer una partida y a ver que sale he estado jugando alrededor de hace como tres días más o menos y me fue súper bien mejor es chido mejor chido casi siempre quedó positivo casi siempre estoy arriba aunque perdamos aunque el equipo que me toque sea un poco malo pues siempre he estado un poco más arriba de todos y sí y me va bien por qué no decirlo así bueno vamos a jugar y lo ponemos esta campaña al corno por dominio mi estilo es lo que yo busco es lo que yo quiero bueno ahí como que están medio platicando pero no le vamos a poner importancia en lo que busca la partida deja voy a hacer algo va déjame pongo mis cascos otra vez para escuchar bien y ojalá no voten buena buena ya estamos en clasificados eso es lo bueno y grado grado ya a día lo que pica la pierna no pica la pierna bueno no creo que vaya a subir eso pero si la suba y lo van a escuchar y me pica mucho la garganta o no town mapa chiquito mapa que se presta para este tipo de juego y está chido ay 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 espero que ese bocón no me queden de equipo porque lo muteo cabrones bueno ahora si basta y empezó y empezó lo bueno que no me dio una partida empezada eso es lo bueno lo más bello que me puedo haber pasado empezar desde el principio vamos a ver qué tan oxidado está y como les dije hace tres días estuve jugando y me fue súper bien le digo la verdad también hice el directo en en xbox one no tanto no también ahí por el motivo de control que no me acostumbró bueno vamos a jugar con esta razer con la razer bag nivel mil para que puedan apreciar ahí unos no sé por qué tengo la mala costumbre de venga papu de de ver cuánto vamos 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 cuánto van y es no buena 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 vengase para acá también tú eres tú eres mi amigo no vente papu ah pues si tengo la mala costumbre de ver cuánto vamos al inicio venga papu buena 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 vamos en rachita ya vamos en rachita papus que les dije que les dije venga nada por ahí tendremos bueno yo me vengo aquí mira en esta de aquí me gusta esta escalerita porque pasa desapercibido suelen venir por ahí y aquí están que les dije vente papu nos vamos salte cabrón salte salte no te metes metiendo buena buena tenemos esto psychosis buena papus venga buena bajita ven sal de ahí sal de ahí bueno bueno tenemos este por aquí lo vamos a tirar el rey buena buena hubio ahí me la jugué mucho buena tú que estás ahí tirado buena hater 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 sal de ahí ven papu oh existencia existencia no hay problema no hay problema venga vete vete mira aquí ya vino por este lado no 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 venga ahí va a salir no aquí ay 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 no 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 ya me iba a matar ahí tú no me estés espantando buena vámonos para allá vámonos para allá ay 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 ese güey me iba a tronar bueno yo no sé por qué tiré esa mamada si si tengo el hater encima aún ya se me acabó venga papu venga 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 nos escondemos aquí arriba de que vienen venga papu viene el otro ahí está papu buena 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 venga 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 we ojo vamos venga no 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 como me como me la quitaste como me la quitaste hoy granada tú venga buena vamos a escondernos aquí esperemos híter otra vez rey que no deja tirar vamos cuando te vas a acabar venga papu sniper sniper venga 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 ahí está ahí está venga 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 lul lul imparable a que horas aquí unas me acabo de sacar es imparable no 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 eso no me lo creo no 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 me lo creo no me lo creo como a la primera y nuclear no 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 me estás jodiendo me estás jodiendo no qué pendejo de ver no 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 venga papus venga que esto se puso buenísimo papu buena buena a la primera y nuclear venga este día no me pudo haber ido mejor nuclear en infinite warfare y nuclear en black ops 3 que chido venga 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 vamos por más vamos por más venga ah bueno ni modos ni modos ni modos ni modos ni modos nada por aquí venga papu me lo quito el rey a otro puto rey mira 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 mi rey como está matando y hay veces que que no sirve para nada del rey dole bajita no piña vámonos piña para la niña por aquí por aquí por aquí por aquí buena 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 la blackjack 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 o sea este blackjack me esto me ha sacado de apuros en este en este gameplay vamos 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 bajita si ahora vos vamos otra no hay no piña 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 colada vámonos buena bueno ya ni modo ya ni modo guau mira ese score papu 55 a 44 papá y papá bueno 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 no me pudo haber ido mejor no me pudo haber ido mejor sin ganas verte y killcam para el colmo buena 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 me parece cool guau 55 4 bueno pues vamos a intentar sacarnos las rachitas otra vez creo que si puedo sacarme las guau 5 venga nada por aquí venga ahí está el primero venga que vamos súper bien que vamos súper bien vamos súper bien pero estoy más servido con la nuclear que más puedo pedir así vamos venga papus venga 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 este paquete es de papá a huevos venga tiramos esto por aquí y tú eres mío suerte suerte vamos gonzalo ya ya Trung Adrián vení por ahí y mis sueños venga haプ Plegas esto está jugando puntos gratis que me beneficio a mí Ay, 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 ay ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy, uy, uy Voy ya, uy ya, uy ya Venga, venga, venga Bueno, ya ni monos 64, 64, 64 Vale la pena tenerlo El embajador, buena bajita Tercera, yep A huevos, triple kill Hey, asistencia los dos Voy a creer esa mamada Venga, venga Se está anillando, se está anillando Se está anillando, se está anillando Buena, este sniper no me pega Ah bueno, triple, triple, triple Papi Venga, venga, tenemos racha Venga, venga Sniper cabrón, vámonos Racha de 10 Uy, pensé que era Pensé que era enemigo Venga, venga, vámonos aquí Aquí nos vamos a subir Aquí nos vamos a subir Vamos a subir por aquí A ver qué tal Véngase Por aquí Vamos Ay, 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 nada Por aquí Tranquilo, vamos a tirar Yo y B Tiramos al Headstorm A ver qué pedos Venga Ahí está Buena Buena, 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 buena Vámonos Racha de 15 Papi Vámonos Venga, venga, venga Ahí está Tranquilos Vámonos Que nos matan Sniper Ay, 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 rachita De 20 Otra vez Sniper hijo de tu madre Venga, venga, venga Triplete, triplete Uy, venga, papus Me matan No Uuuu Qué mierda Tire Qué es esto Qué es esto Ole Esta madre Va como flash Vamos Venga, papus No Venga, venga, venga Venga Mátalo A la asistencia Aquí me quedo Me muero Ay No Vámonos Agarramos Sí Vámonos Te mueres Y me matan Bueno, ni modos Rey papás 190 A 136 Uy Uy, 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 uy Pero qué Onda con estos Papus Uy Quiero ser el último Quiero ser el último Quiero ser el último Oh, ahí está Uy El glitch El glitch Me saló el culo Ja, ja, ja 96 No eres papu No llegué a los 100 Oh, pensé que iba a llegar a los 100 Pero ni modos Tampoco fui all killed Bueno, chicos Espero que el gameplay les haya gustado Tenemos nuclear Una media nuclear Que quedé a 20 bajas El gameplay perfecto Después de De Infinite Warfare La verdad Este día me fue súper bien Bueno, chavos Espero que les haya gustado Ya saben Like, comentar Suscribirse Si quieren más Black Ops 3 Díganme en los comentarios Que yo Estaré Respondiendo Chavos Nos vemos para la próxima Mi nombre es Rosenberg Y nos vemos para la próxima Adiós Bueno, chicos Después de revisar el video Y tenía yo todavía guardado Todo aquí Fueron 2 megabajas Que me hice Una nuclear Y no fueron 2 de 20 Fue nada más 1 de 20 Y 2 de 15 Bueno, pues Solamente eso quería decir Es todo Y nos vemos Adiós